Con apenas 24 horas de diferencia, artefactos explosivos de elaboración casera estallaron en dos destacamentos policiales de la provincia de Buenos Aires, de Milagro, no hubo víctimas fatales. El primero de los casos ocurrió cerca de las 6 de la mañana de este viernes en San Martín 1666 de Caseros, donde funciona la base de la policía local del partido de 3 de febrero. Mirad también el gobierno y la justicia investigan si un nuevo grupo anarquista está detrás de los ataques con bombas caseras. La explosión tuvo lugar cuando un agente llegaba al lugar con su camioneta Ford EcoSport y, al estacionar, pisó con una de las ruedas una bolsa de nylon negra que estalló. Por la fuerza de la detonación, un caño galvanizado terminó incrustado en la puerta de la dependencia. En tanto, una mujer policía y un suboficial que se encontraban en la cuadra a bordo de una moto resultaron aturdidos por la onda expansiva y fueron atendidos en el hospital local. El conductor de la camioneta no sufrió heridas. El segundo hecho similar tuvo lugar en la mañana de este sábado en la comisaría tercera de Esteban Echeverría. Allí, el subcomisario Jesús Muñoz comunicó que al llegar a la dependencia encontró frente al edificio 5 explosivos hechos con caño y 2 con PVC. En dos de los casos habían explotado y tres fueron desactivados a tiempo. En ambos casos se trató de bombas de fabricación casera, programadas a reloj mediante uso de cables y confeccionadas a partir de artículos de construcción y caños PVC. En ambos hechos se trató de bombas de fabricación casera, programadas a reloj mediante uso de cables y confeccionadas a partir de artículos de construcción y caños PVC. Mira también el partido obrero busca despegarse de un atentado fallido contra la policía. Fuentes policiales informaron a TN que se inició una investigación mediante cámaras de seguridad para conocer de dónde provino el ataque ya que en la zona no se detectó ningún panfleto ni identificación de ninguna facción violenta.